Cada mañana, ACCE, en Cadena Vial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita doña Marta. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Mire, le llamo del sistema de operativo de inteligencia de la casa de teléfonos. Sí. Vamos a ver, somos un dispositivo de asuntos internos donde localizamos a teléfonos que han sido perdidos por un sistema celular satélite que tenemos instalado. Y quisiera hablar con usted porque perdió un señor hace cosa de un mes y medio, dos meses, un teléfono. Y tenemos localizado por la central nuestra satélite de que ese teléfono está en su domicilio. Sí. Y tenemos también aquí los, digamos, posibles puntos que ha hecho usted de usar este móvil. Entonces, me gustaría, por favor, doña Marta, que me explique el por qué usted este teléfono no lo ha entregado en un sitio de objetos perdidos. A ver, yo lo que hice fue intentar a ver los números de teléfono para localizar a la persona. No, 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 no. Vamos a ver, tenemos aquí cómo usted ha manipulado este teléfono y usted ha borrado fotografías familiares que iban de esta persona. ¿Ha borrado usted mensajes y canciones que llevaba dentro de lo que es la memoria de este teléfono? Porque es que, vuelvo a repetirle, le estamos llamando de la central de inteligencia de la casa. No, 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 que sí, pero vamos a ver, es que yo le estoy diciendo a usted que yo el móvil lo cogí y que yo el móvil no lo he tenido en uso. No, vamos a ver una cosa. Usted perfectamente sabe que si ese teléfono se lo encuentra usted en la calle, en tirado, como sea, cualquier persona lógica y ciudadana estaría dispuesta a entregarlo en un objeto perdido, porque sabe usted que los teléfonos hoy en día no sirven porque están totalmente identificados. Pero es que encima se ha encontrado usted un teléfono que pertenece al gobierno, es decir, es de un político. A ver, es que le comento que yo, que sí, por mi parte, mal de no haberlo entregado, pero es que no le di más importancia. Es que me hace gracia el comportamiento que está teniendo usted. Pero vamos a ver, porque yo qué iba a saber de quién es el móvil ni de qué tanta historia. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, una prueba, simplemente para intentar rescatar automáticamente lo que es la conexión, porque desde su teléfono que tenemos localizado ahora, vamos a sacar la información que es necesaria, porque este señor, vuelvo a repetir, al ser un diplomático y ser una persona que pertenece al gobierno, hay ciertos archivos que usted en ese teléfono no ha tocado, pero que nosotros necesitamos automáticamente recuperar. Entonces, desde su teléfono, si no le importa, márqueme 124. Un momentito. Perfecto, diga alfa 6-6 usted. Alfa 6-6. Correcto, ahora marque 4-7-5. Y diga coche 6-15. Coche 6-15. Correcto, marque por favor 2-6-7. Correcto, y diga usted, repita, presupuesto en tornillos. Presupuesto en tornillos. Un millón trescientos mil euros. Un millón trescientos mil euros. Correcto, presupuesto en arandelas, 6 millones de euros. Presupuesto en arandelas, 6 millones de euros. Correcto. Y ahora, márqueme por favor, ¿2-2-3? Sí. Y diga, siento horror, pero horrores, haber no entregado este teléfono. Sí, siento haber no entregado este teléfono. ¿Perteneciendo a un diplomático y a un diputado del gobierno? Perteneciendo a un diplomático, como me ha dicho más. Diga usted que jura no leer ningún mensaje ni ningún archivo del teléfono que tiene usted un diputado. Juro no leer el mensaje ni ningún archivo del teléfono. Correcto. Y luego diga también, me encanta escuchar cadena dial. Sachi. Ya me está doliendo yo algo, ya me está doliendo yo algo. Te voy a pasar con la diputada, Estela. ¡Hola! Llevo ya un rato y supermosque hay. Llevo un rato y supermosque hay. Digo, lo voy a dejar. ¡Vamos de tornillo! ¡Marta bonita! ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermana con todo el cariño. No, María, una broma, venga, hombre. Y yo de aquí, haciendo cuentos, digo, ¿todas esas arandelas voy a tener que comprar? No, macho. Que me hagan pagar tantas arandelas. Bueno, pues que te la gasta tu hermana Maricarme con todo el cariño del mundo, ¿vale? Venga, igualmente. ¡Vamos a ver esos móviles encontrados! En cadena dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. El señor Don Juan Antonio. Sí, señor, dígame. Hola, muy buenos días. Mire usted, le llamo de la central de concesionario de la... Sí. Tengo aquí una hoja que me han mandado de Ciudad Real, donde usted compró un... Sí. Pero no sé qué ha pasado con el vendedor que le vendió a usted el coche, porque aquí hay pendiente un Bluetooth que está sin pagar. ¿Qué? Un Bluetooth. Ya, ya lo sé. Igual que es que yo tenía unas condiciones y no me la han hecho, yo tampoco lo he hecho lo otro. Vale, yo me voy a presentar, soy Don Juan Carlos Sánchez, soy el responsable de ventas a nivel España y llevo el departamento de entrega de vehículos, ¿no? Y estoy viendo que esto está pendiente desde el año pasado, que no se ha cobrado. Lo primero es que yo no lo pedí con Bluetooth y entonces que ya tenía todo hecho, me dicen o que pagaba Bluetooth o se llevaba en el coche. Digo, pues, estamos poniendo de acuerdo a ver cuánto hay que pagar. No, pero estamos hablando de 400 euros y usted tiene que... No, no, 400 no, ¿eh? 200. No, 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 vamos a ver, no, 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 vamos a ver. No, no, mire usted que le diga una cosa, ya hablándole bien, ¿eh? Yo el trato que hice con ellos quedamos en 200 y yo les pagaré 200. Y esto no es un mercado de fruta, esto no es un mercado de fruta donde póngame dos kilos o póngame medio kilo, quíteme una manzana, a ver si me comprende. Pero yo lo que hablé va a ser lo que yo voy a respetar. Yo el coche lo pedimos, el vendedor y yo, delante de mí lo pidió, me viene con Bluetooth, la culpa ni es del vendedor ni mía, es del que mandó el coche. Así que ese es el que le tienen que pedir por la... Vamos a ver, señor Juan, no sea usted cabezón, no sea usted cabezón, señor, no sea... No, los cabezones son ustedes, ustedes que yo no le de la cabeza gorda, que se creen. Yo le digo que yo quedé con ellos en 200, no en 400, ¿eh? Que no, que no, que son 400 euros, señor, ¿cómo van a ser 200? Si 200 solamente vale el cableado, oiga. Son 400. Bueno, mire usted, mire usted. Y le vuelvo a repetir, señor Juan Antonio, no sea usted un cabestro, oiga, no sea usted un cabestro, se lo pido, por favor. No, yo cabestro no soy de momento. No, sea usted un poco... Ni ustedes tampoco, me supongo. No, hombre, pero sea usted un poquito comprensible, señor, le estoy diciendo por buenas que me abone esto porque va a ser peor, porque va a traer usted el coche con cualquier problema y se lo vamos a buscar nosotros el problema y le vamos a sacar esos 400 euros por otro lado. Se lo digo por buenas, oiga. Yo se lo estoy diciendo también por buenas, que yo hablo las cosas y las dejo siempre hablar. Le voy a decir una cosa, sí, sí, yo le entiendo perfectamente, pero le voy a decir una cosa, señor Juan Antonio. No me extraña que hemos quitado todos los regalos que dábamos, que dábamos un llavero, que dábamos las esterillas, que teníamos el detalle de poner un casete en el coche. Hemos tenido muchos detalles. Han sido ustedes los que han abusado tanto, pero incluso gente como usted, que sabe perfectamente que lleva incorporado un extra en el coche y se hace usted, se hace usted el despistado. Son ustedes unos caraduras, unos sinvergüenzas. Lo único que son los caraduras son ustedes unos sinvergüenzas. No se preocupe usted que le va a salir caros el Bluetooth. Le va a salir caro. Le pienso intentar fastidiar de tal manera que ya se los sacaré, pero triplicado. Estamos hartos de gentuza y de clientes como ustedes. Y yo de lo que estoy hartos también es de la gentuza de ustedes también. Ustedes son los que son unos muertos de hambre, que lo que no sé ni cómo vienen a esta... ¡Sinvergüenza! Señor Juan Antonio. Sí. Me parece de muy mala educación que me haya cortado usted el teléfono y que no me lo cogiera. Y por otro lado le voy a decir una cosa, le voy a cobrar hasta el IVA del Bluetooth. El coche cuando venga a revisión o cuando tenga usted algún problema, no se preocupe que no va a ser de los primeros que va a salir del taller. ¿Algo más? Sí, le paso con la persona que hace el control de garantías. Dígame. Juanito, ¿pero por qué no lo haces el teléfono? Que a mí no me ha llamado nadie. No, ¿alguien te ha tenido que llamar más? Juan Antonio, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial de parte de tu mujer. ¿Qué pasa, Juan Antonio? ¿Cómo estamos? Yo cabreado. Venga, Juan Antonio, un abrazo muy grande. Hasta luego. Venga, de parte de tu mujer. Venga, adiós. A ver, págate ya sea el lundo. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Oye. Sí. Que me ha llamado Paco, dice que el paliere hay que cambiarle, macho, del coche. Sí, pero ¿a qué dónde está llamando? Entonces me ha comentado que a primera hora de mañana que sí hay que ir a desguace porque se va al desguace, pero que él dice que no va a pagar lo nuevo. Entonces, macho, yo no puedo hacer nada, José. Pero ¿me está oyendo o no? Escucha, José. ¿Me escuchas? No, estoy escuchando, pero que no soy José. Vamos a ver, escucho un momentito. Me ha llamado Jacinto esta mañana primera hora sobre las 14. Pero me oye a mí. José, espérate un momentito que te lo cuente, si no, no lo vamos a... Es que está confundido. Me ha llamado esta mañana. Pero oiga, me quiere hacer... Dime, 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 José, dime, dime. Es que no soy José. Escúchame, mira, me ha venido esta mañana que... Perdón, pero que no es, aquí no está llamando... Espérate que te lo cuente, ya verás cómo tú enseguida vas a tener el teléfono para que le llamemos. Es que si yo no... Si a mí no me importa. Vamos a ver. Me quiere escuchar un segundito. José, ¿me escuchas un momento, por favor? Pero que yo no soy José. Escúchame, mira, me ha llamado esta mañana... Vale, hasta luego. Oye. Oye, macho, no me dejes así. Pero que dónde está llamando. Me cago, ¿será posible? Mira, estamos en el taller ahora mismo que estoy con Ángeles, que está haciendo la factura. Bueno, hasta luego, porque está equivocado, ¿eh? No seas así, macho, porque entonces cago yo con el coche aquí tirado. Pero vamos a ver, es que está llamando un número que no le corresponde. Que no hay ningún José, ni nada. Yo lo que digo es una cosa, José. Si tú me llamaste ayer... Hasta luego. Oye, oye, me dejó tu cuñada el coche el viernes. Oye, el palier o algo suena en el coche. Digo, no te preocupes, lo que sea yo, o busco pieza o te lo pongo luego. Entonces, macho, lo que no comprendo, José, es que el sábado te llamo. Bueno, hasta luego, ¿eh? Oye, escúchame, Tito, porque si yo... Escúchame un momento, José, te cuento. Jolín, nada con José. Que no hay José. Vamos a ver una cosa. Yo ya sabes que me gusta terminarme las cosas. En el taller nunca ha habido problemas y vas a... Que, perdón, pero que no es que... Es que, de verdad, yo no he visto... Que hago este favor de escuchar un segundito. Esto es una entidad pública. Sí. O sea, que este teléfono no corresponde a ningún José. Si me lo dijo él, que a lo mejor dice... Si a lo mejor llamas por teléfono y si no te lo cojo yo, te lo va a coger alguien de allí del despacho. Por eso te digo, José... Que no, pero que no hay ningún despacho, tampoco. Vamos a ver una cosa. Que no, que esto esté confundido. Pero José, escucha un momento. ¿A qué número estás llamando? Escucha un momentito. Me ha dicho... Pero que haga tu favor de buscar otro número, porque este número no es. Es que le doy mi palabra de honor, que estás llamando un número equivocado. Pero si yo te lo digo igual, a ver si me entiendes. Yo lo único que te digo es que yo no gano nada teniendo el coche, como lo tengo ahora mismo abierto. Pero bueno, yo no sé. Es que cabezonaría, Dios mío. Vamos a ver una cosa. Escucha un momentito. Que no tengo nada contra de ti. Si yo ya sé que vosotros no... Que busque este otro número, que este número no corresponde. Pero escucha, si ya me he enterado que no te llevas bien con ella, pero ¿qué hago yo? Vale. A favor, le escuchamos un segundito. Dime, dime, José, dime. Hago usted el favor. Y no me... Hasta que no termine. Compruebe usted el número que quiere llamar. Porque este número no corresponde con ningún particular. Cuando yo he llamado esta mañana, me ha dicho el chico de la oficina, creo que es el que tenéis allí en recepción. Que no, que no, que no. Escúchame, déjame, déjame. Oye, déjame explicártelo yo ahora, José. Tú no la dijiste a ella... Mira, de verdad, yo no sé... Oye, José, no te pongas así tampoco, macho. No, no, jolene. Pero escucha un momentito, José. Si yo no tengo nada contigo, muchachos. Si yo contigo no tengo nada... Oye, oye, José. De verdad, no voy a estar toda la santa mañana intentando convencerle. Que tienes razón, que yo no tampoco te... Escucha. Pues mire usted, llame usted a información y vea qué número es este, porque no es ningún particular, ¿eh? José, escucha, no me cuelgues. De verdad, yo no he visto una cosa igual. Haga usted el favor de buscarse, asesorarse y llamar a un número correcto. Vale, otra cosa que te voy a decir. Bueno, vale, hasta luego. El neumático delantero. En Cadena Vial. Con Javier Cárdenas.